Con amor musical, ahora y siempre, para todos los sureños, de corazón. Soy 100% sureño, de Chiapas, Viña, Sur Carolina, soy 100% sureño, de Chiapas, Viña, Sur Carolina. Llegué al sur de Chuece, y por eso soy dos veces sureño. Me enamoré de estas tierras, sus lindas playas, su gente bella. He aprendido a ver la vida, con esa paz dos veces sureño. He aprendido a ver la vida, con esa paz dos veces sureño. ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina. ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina. Soy 100% sureño, de Chiapas, Viña, Sur Carolina. Soy 100% sureño, de Chiapas, Viña, Sur Carolina. Llegué al sur de Chuece, y por eso soy dos veces sureño. Llegué al sur de Chuece, y por eso soy dos veces sureño. Me enamoré de estas tierras, sus lindas playas, su gente bella. Me enamoré de estas tierras, sus lindas playas, su gente bella. He aprendido a ver la vida, con esa paz dos veces sureño. He aprendido a ver la vida, con esa paz dos veces sureño. ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina. ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina. Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina. Se baila, se ríe, se canta, se goza también en Sur Carolina.